Música Y hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y el día de hoy chicos nos encontramos con un nuevo video de la serie jugadores caros vs baratos Serie que fue muy apoyada en la temporada pasada y espero que en esta siga con el mismo apoyo El día de hoy chicos vamos a hacer una variante con lo que es la serie Y es que lo vamos a hacer el día de hoy solo con jugadores de la Premier Pero si esta serie o este video llega a ser bastante apoyado con un gran like y una suscripción Que estamos cerca chicos de los 4000 suscriptores Podríamos hacerlo con diferentes ligas que ustedes dejen en comentarios Ya sea la Bundes, la Liga Santander entre otras También que el día de hoy vamos a agregar en su gran mayoría o por no decir casi todos Jugadores de media 80 por menos de 500 mil monedas Entre los que serían los jugadores baratos para competirle a cartas bastante caras La verdad les traigo opciones con estadísticas muy interesantes y es lo que vamos a ver a continuación Pero también aparte de jugadores por 500 mil monedas Estoy pensando en personas que no cuentan con tantas monedas Aunque yo veo que 500 mil monedas se consiguen al toque Aún así voy a agregar un bonus al final Jugadores que a mejorar desde media, bueno de oro A mejorar solo media 80, a volverlos elite Vale la pena que sean baratos en el mercado Y bueno chicos dicho todo no me errores más y comencemos con el video Y bueno chicos ya estaríamos en el mercado de FIFO MOBI Para iniciar con la primera posición de lo que es esta serie En este caso en la Premier pero también me gustaría aclararles Y es que no hay tantos centrales de media 80 baratos No hay centrales baratos al menos por un menor precio de 500 mil monedas Y hay posiciones donde ya vienen por ejemplo en media 80 Así que pues ya se sería el jugador barato O en si no tiene competencia Pero bueno quería aclarar como lo que es ese punto Pero bueno pasaríamos a mirar primero lo que sería la posición de porteros Donde los tres mejores porteros valen más o menos menos de 3 millones de monedas Pero podrían ser caros o al menos para mí pueden ser de inicio caros Porteros como lo son Allison, Ederson y Joris Pero bueno para mí tienen muy buena alternativa Y es un jugador que yo estoy ocupando actualmente Y que aquí vamos a hacer la excepción en cuanto a un jugador de media 75 O un jugador oro Porque realmente vale muchísimo la pena mejorarlo Y es un jugador nada más y nada menos que Gazaniga Y que vale chicos más o menos menos de 300 mil monedas en el mercado Para ser portero creo que no está mal Teniendo en cuenta que los porteros son supremamente caros Y los de media 80 también están más o menos por un millón de monedas 800 mil monedas por ahí Es una opción muy buena a mejorar este Gazaniga De hecho yo lo tengo en mi plantilla y lo recomiendo a full Pero bueno a lo que vinimos Y es que si los llevamos por ejemplo a media 80 Solo media 80 Llega a tener estadísticas muy similares a los tres porteros que vimos anteriormente Porteros como lo son Alisson Porteros como Erson Y lo que sería Lloris Llega a tener estadísticas muy similares en muchos aspectos Lo que es este Gazaniga en solo media 80 Vale muchísimo la pena para mí mejorarlo Y lo traigo solo en media 80 Porque pues creo que es sencillo mejorar a un jugador hasta media 80 Pero ya si lo mejoramos por ejemplo a media 88 Para solo competirle a un jugador como lo sería Alisson Vemos que le superan algunos aspectos En otros le gana Alisson Pero para ser un jugador que solo viene desde media 75 Y competirle a un Alisson que ya viene super Bueno ya viene en la media alta Creo que tiene muy buena pinta Yo lo pondría chicos en un puesto de portero barato Y pasamos con una siguiente Continuamos chicos este top con la posición de lateral derecho Ya que la posición de lateral izquierdo está bastante costosa en el mercado La mejor opción o bueno el mejor jugador lateral derecho de la Premier Sería un jugador como lo es Alexander Arnold Que obviamente va a ser el caro Que vale más o menos 1.200.000 monedas en el mercado Costosito lo que sería este Alexander Arnold Pero para mí tendría una alternativa o un jugador barato Como lo sería un jugador como lo es Nelson Semedo Que lo encontramos por el precio menor de las 500.000 monedas Y también hay una opción como lo es Wambisaka Pero está subiendo y bajando mucho de precio Pero también chicos la podríamos agregar Ya que es una opción que también da muy buen rendimiento La opción de Nelson Semedo que vuelvo y lo digo vale más o menos 400.000 monedas en el mercado Que cuenta con buenas estadísticas lo que es esta carta de Nelson Semedo Vemos aquí en media 81 ambos con refuerzo al 5 Que más o menos veo refuerzos al 5 Llega a tener estadísticas bastante similares a las estadísticas que tiene Alexander Arnold Le gana por muy poco a Arnold en lo que es por ejemplo temas de defensa Que es donde más importa lo del lateral Y en el ritmo Nelson Semedo ya le estaría ganando el tiro Y el pase pues como que no me influye tanto al menos para un lateral de inicio Y ya si lo mejoramos por ejemplo a la media de Alexander Arnold Vemos que lo deja sobrado en ritmo En agilidad también lo deja sobrado Y lo empata mucho en físico y en defensa Creo que es muy buena alternativa esta de Nelson Semedo O Bambi saca muy buenas alternativas serían a este Alexander Arnold Y pasamos con una siguiente Pasamos chicos ahora con la posición de MS Donde la mejor carta en el mercado o al menos de inicio Sería un jugador como los Pogba Que vale más o menos en el mercado 2 millones Por ahí ronda el precio de lo que sería este Pogba Que cuenta con muy buena alternativa y es la que vamos a ver a continuación Vemos aquí una opción como la de los Shelso Que la verdad chicos este argentino me gustó muchísimo Lo ocupo en mi plantilla y realmente valen las monedas Creo que vale más o menos 500 mil monedas por acá Casi las 600 mil monedas valen en el mercado lo que es Gio los Shelso Pero realmente chicos vale muchísimo la pena Media 80 vamos a buscarlo aquí un poco más rápido Media 80 este Gio los Shelso Bueno también se encuentra por menos de 500 mil monedas Realmente muy bueno Que por ejemplo aquí lo quise comparar con cartas también Así MS de los con medias más altas Con cartas como lo de Thiago y Wijnaldum Y también obviamente con lo que es Pogba Y realmente llega a tener estadísticas muy similares a todos Veo yo como la carta más cheta a Thiago Aunque lo veo muy lento Si lo veo muy lento a Thiago sería como la carta un poco más lenta Pero ya si lo mejoramos por ejemplo la media de Pogba Que solo le compita a Pogba media 84 Llegaría a tener estadísticas chicos Que supera en varios aspectos a Pogba Y realmente estadísticas muy parejas Que llega a tener este Giovanni los Shelso con Pogba Y si por ejemplo sacas un jugador como el segundo Para lo que es la Premier de la Champions Quedas con dos MS realmente muy buenos Ocupa los Shelso y realmente muy recomendable Y pasamos con una siguiente Ahora pasamos chicos con la posición de MSO Donde encuentro muy buena alternativa a un jugador caro Como lo sería Bruno Fernández Que es de los mejores MSO Porque el mejor MSO para la Premier sería un Kevin De Bruyne Pero ese sí está a un precio realmente muy elevado Pero bueno la carta de Bruno Fernández media 85 Vale en el mercado más o menos menos de 2 millones de monedas Pero obviamente para mí sería un jugador caro Teniendo en cuenta pues que estos jugadores en futuro no sirven tanto Pero bueno para mí la alternativa sería un jugador como lo es Dele Alli Que también lo ocupo en mi plantilla Y créanme chicos que da muy buen resultado la carta de Dele Alli Es mucho mejor que cartas como lo serían el colombiano James Rodríguez de mi país O incluso un jugador como lo es Ozil que creo que se quedan muy cortos en el tema ritmo Esas dos cartas James Esperemos que saque cartas más chetadas en esta temporada Pero bueno Dele Alli vale más o menos casi al punto intermedio de las 600.000 monedas Por ahí 500.000 monedas Muy barato no que es el mercado este Dele Alli que realmente me gusta muchísimo Y que por ejemplo aquí lo vemos con media 81 Y obviamente aquí Bruno con media 85 Con refuerzo al 5 llegan a tener estadísticas muy similares Y veo como un poquito para defender aunque un MSO no necesita tanta defensa A lo que sería un jugador como el Dele Alli Y si lo mejoramos a media 85 chicos llega a tener estadísticas muy similares a las de Bruno Fernández Así que creo que si vale muchísimo la pena esta carta Dele Alli Realmente me gustó mucho Por encima está por encima de James o por encima de Ozil al menos para mí Y pasamos con una siguiente y última Ya para finalizar chicos el video Vamos a agregar una opción o alternativa a un jugador caro Como lo sería Kante Media 86 Que creo que es el mejor MSD para lo que es la Premier Pero vale más o menos en el mercado 1.700.000 monedas Kantecito está un poquito caro Pero esperemos que esta temporada sí saque cartas chetadas Ya que la temporada pasada se quedó muy corto en cartas Kante Pero bueno Tiene muy buena alternativa Y para mí sería un jugador como lo es Magin Media 83 Que vale menos de las 500.000 monedas Es un jugador relativamente muy barato Y bueno sí Teniendo en cuenta que es media 83 Creo que es de los más baratos para lo que es la Premier Vemos aquí media 83 Que vale más o menos 400.000 monedas en el mercado Muy barato esta carta de Magin Y ya saben que ustedes deben aprovechar mucho las cartas del pase Porque son las más baratas casi siempre Junto a las del jugador del mes Son muy baratas esas cartas Pero bueno Aquí en media 83 llega a tener estadísticas Que superan a las de Kante En muchos aspectos Con refuerzo aceptable y tal Y ni hablar de mejorarlo chicos A media 86 Realmente muy buena la carta de Magin Vale muchísimo la pena Y hoy es muy buen ahorro Porque mejorar por ejemplo a media 86 No te gasta tanto Aparte tiene mejores estadísticas que Kante Y creo que da buen resultado Porque ya me lo he enfrentado a esta carta Y bueno chicos Espero les haya gustado el video del día Hoy ya saben no olviden dejar su gran like Para que sigamos con lo que es esta serie Y suscribirse a las personas que sean nuevas por aquí Y comentarme que otra liga podríamos hacer Para un futuro video de esta serie También les dejo en pantalla Algunas posiciones que no agregamos en el video Ya que los extremos y delanteros están muy caros Al igual que los laterales izquierdos Y los defensas centrales están carísimos Les dejo en pantalla opciones mejoradas A media 80 con refuerzo aceptable Que son relativamente económicos O que valen la pena por mejorar Opciones como Konza, Tomori y Vars También una opción como a Josep Pérez Son muy buenos a mejorar este tipo de cartas Ya que esas posiciones están muy caras Pero bueno espero les haya gustado Y nada chicos me despido Yo soy C y nos vemos en la próxima Adiós Que agradable sujeto